Claudia, como veníamos comentando, estamos en un año de elecciones. ¿Quiénes tienen derecho a votar y qué deben hacer los nuevos ciudadanos? Bueno, las personas que tienen derecho a votar obviamente son los ciudadanos americanos. Si usted no es ciudadano americano, por favor, no se registre para votar, ya que esto le puede causar la negación de ciudadanía por el resto de su vida. Si se registra para votar, puede negarle la ciudadanía, nunca se va a poder hacer ciudadano americano. Y obviamente, si ya usted es ciudadano americano y no tiene ningún delito criminal serio que le impida votar o participar en las elecciones, pues puede participar en las elecciones sin ningún problema. Y este es un año buenísimo para hacerse ciudadano. Fantástico. La abogada de UCIS anuncia ajustes por inflación a las tarifas de procesamiento prioritario. ¿En qué consisten estos ajustes? Bueno, realmente las tarifas que tenemos actualmente en USCIS son tarifas que no se han ajustado. Creo que la última vez que subieron los precios fueron como hace cuatro o cinco años y no es menos cierto que tenemos inflación. Así que ahí lo estamos viendo en pantalla, vienen ciertos aumentos en varias aplicaciones. Estas son visas principalmente de trabajo, como lo es la petición I-129 que se usa para la visa de trabajo y la otra que también estaban poniendo era una visa de trabajo. Ahora también esperamos que van a aumentar las aplicaciones de la residencia y otros y otras formularios de inmigración. Así que no se sorprendan. Pero bueno, las que estamos viendo ahora en pantalla son realmente visas de trabajo, extensiones, cambios de estatus aquí en los Estados Unidos. Pero es muy probable que vamos a ver un pequeño aumento también en las peticiones familiares, en la ciudadanía americana, en la residencia permanente. Así que aprovechen, aprovechen ahora que los precios todavía están ahí, que todavía no han anunciado un aumento para esas aplicaciones, porque no me sorprendería si en algún momento durante el año también suben esas aplicaciones. Bueno, muchas gracias. Como siempre, Claudia, empiezas el año con lo último en el tema migratorio. Ahora vamos con las preguntas que ustedes nos han enviado. Abogada, ¿cómo puedo solicitar una cita para viajar a Estados Unidos a través de CBP-1? Para pedir una cita a través de CBP-1, tiene que estar desplazado de su país y encontrarse principalmente en México. Ahora, hay centros de procesamiento que se están abriendo a través de América Latina. Se abrió un centro de procesamiento en Colombia. Tengo entendido que se está abriendo otro centro de procesamiento en Ecuador. Así que si no tiene que necesariamente estar en México para ser procesado y entrar a los Estados Unidos de forma legal, también se puede ir a estos centros de procesamiento para pedir la entrada al país. Ahora, si estás en México, lo que tienes que hacer es bajar la aplicación, llenar el formulario, mandar la información de tu pasaporte y esperar a que te llamen. Algo muy importante es que la aprobación de la entrada de CBP-1 no garantiza que no lo van a detener. Hemos visto un aumento de detenciones en la frontera a personas que han entrado con la aplicación de CBP-1. Así que vengan preparados para hacer una entrevista de miedo creíble, para presentar un asilo si el caso es transferido a la Corte, porque todo esto le puede pasar. Los estamos viendo, no quiero decir que está pasando muchísimo, pero sí se están viendo casos, así que las personas tienen que estar preparadas, porque desafortunadamente la mayoría no vienen esperando que, bueno, me dieron el parol con CBP-1 porque me van a llevar detenido. Está pasando. Bueno, ya usted lo sabe, si tiene algún familiar o conocido que ha entrado al país con CBP-1, ahí tiene el teléfono que aparece en pantalla, 305-680-0036. Llame a nuestra abogada de migración, que ella con gusto le va a atender. Seguimos con las preguntas. ¿Cuánto tiempo puedo estar fuera del país sin afectar el proceso de naturalización? El tiempo. Para aplicar a la ciudadanía, usted tiene que haber tenido dos años y medios presente aquí en los Estados Unidos como residente permanente, o un año y medio si es que lo estás haciendo a través de un esposo ciudadano americano, lo estás haciendo a los tres años. Ahora, no puedes haber viajado en ningún momento más de seis meses. Por ejemplo, si usted salía del país tres meses, entrabas una semana, volvías a salir tres meses, entrabas dos semanas, volvías a salir tres meses, obviamente no vas a tener esos dos años y medio que te piden aquí en los Estados Unidos. Y si en alguno de esos viajes usted se quedó más de seis meses afuera, o a lo mejor solo hizo un viaje, pero en ese viaje se pasó más de seis meses fuera de los Estados Unidos, tiene que esperar después de esa entrada, los cinco años, para poder presentar la ciudadanía. Ya lo sabe, si tiene sus planes e irse mucho tiempo, pues cancélelo. Tenemos prioridades en la vida. Seguimos con las preguntas. Abogada, ¿puedo pedir la green card a mi familia si ya está dentro de Estados Unidos? Depende de la categoría. Y no necesariamente se puede aplicar una residencia. A veces se tiene que aplicar un perdón y luego se puede pedir la residencia fuera del país. Depende de la categoría. Depende de cómo el familiar entró. El ejemplo más común es, si usted tiene una esposa que entró a los Estados Unidos de forma legal, ella puede hacer la residencia de forma directa si usted es ciudadano americano. O si tú tienes un hijo menor de edad que entró a los Estados Unidos de forma legal y usted es ciudadano americano, también le puede aplicar a la residencia. Ahora, si su hijo o su pareja entraron de forma ilegal, necesitan hacer un perdón y una vez aprobado el perdón, tienen que viajar a la embajada a hacer una entrevista y ahí es que regresan con la residencia. Pero funciona nada más bien, Lieter. A mí me encantan esos perdones. Lo he hecho muchísimo. Tengo clientes que vivieron aquí en los Estados Unidos 20 años, 30 años, y lograron hacerse residentes permanentes a través de este perdón conocido como el perdón de presencia física ilegal o el 601A. Así que no le tengan miedo al perdón si ese es el único remedio que tienen disponible. Bueno, fantástico. ¿Qué es lo más importante ahora, Claudia? ¿Qué debe saber un inmigrante cuando tiene que enfrentar este tipo de procesos migratorios? Bueno, lo más importante es que estas personas que van a enfrentar un proceso migratorio es que necesita tener un asesoramiento y representación legal. Eso lo puede encontrar en Cañizares Law Group con los mejores abogados especializados en asuntos de inmigración. Sobre todo este año que pueden haber cambios en las leyes de inmigración. Tenemos un excelente equipo especializado y con gran experiencia que lo van a guiar paso a paso en todo el proceso, encontrando las mejores estrategias legales en los casos de parol humanitarias, visas humanitarias, visado por violencia doméstica, visas de trabajos, deportaciones injustas, servicios de ciudadanía y residencia, siempre buscando proteger sus derechos, brindándole tranquilidad y confianza. No deje que los problemas de inmigración lo abrumen. Nuestro grupo de abogados está para ayudarle y cumplir todas sus necesidades legales. Así que, Cañizares Law Group, contáctenos hoy mismo y descubra cómo podemos servirles. 305-680-0036. Recuerde, Cañizares Law Group, 305-680-0036. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso. Y, Claudia, hay un caso muy interesante que me gustaría consultar contigo. La familia del inmigrante salvadoreño Luis Asencio Cordero lleva casi ocho años librando una dura batalla judicial para revocar una resolución administrativa del Departamento de Estado que negó un trámite de visa porque, según sostiene su esposa, el hombre tiene tatuajes de una época en la que era estudiante que ahora esos tatuajes son asociados con una conocida pandilla de su país. ¿Qué pasa en este tipo de casos? Esto es algo bien interesante, Lieter, y las personas no lo saben, pero es muy común, sobre todo para aquellas personas que están haciendo la solicitud de la visa fuera del país, es decir, a través de un consulado. Pero también esto puede salir a relucir en el momento de presentar la residencia. Y es que, si inmigración tiene razones para creer que tú eres un posible terrorista o parte de un grupo terrorista, te pueden negar la visa o la residencia. ¿Qué pasa en casos como este? La persona tenía un tatuaje asociado con las gangas, con estos grupos delictivos, como lo es la Mara Salvatrucha... Sí, la Mara 18, pandillas de ese tipo, claro. Que se ponen tatuajes que son muy comunes y típicos de ellos y desafortunadamente lo hemos visto no solo en el caso de él, sino en varios casos donde las personas les han negado la visa porque dicen, tienes un tatuaje que pertenece a ese grupo, eres posible terrorista por ser parte de ese grupo y por lo tanto te vamos a negar la visa. ¿Qué pasa? Que también existe otro caso que dice que si el consulado niega la visa, no se puede demandar por esa negación, no se puede presentar una apelación. Y esto es algo que se ha tratado de llevar hasta la Corte Suprema porque la realidad es que dice, bueno, ¿dónde está el due process? ¿Dónde están mis derechos para que me revisen estas decisiones? Y hasta cuándo los oficiales tienen inmigración. Inmigración tiene esta potestad de tomar decisiones que nosotros no podamos pedir revisión. Y esto es lo que ha llevado, que este caso lleve tantos años pendiente, que no me... O sea, yo realmente apuesto que va a terminar en la Corte Suprema porque es un problema también de revisión. ¿Cuándo se puede apelar una decisión? Es bien importante que se permanezca el derecho de poder apelar decisiones como esta porque la realidad es que le negaron la visa y no puede apelar la decisión. Bueno, pues, ¿y si es de la mala 18 o si es un mala salvatrucha? ¿Estás apelando por que entre? Yo he visto personas que realmente, por ejemplo, las manos orando, que hay muchachitos que sin saber les gusta este tatuaje y está muy relacionado con... Sí, asociado a estas pandillas. A estas pandillas y desafortunadamente se lo hicieron porque les gustaba, ni siquiera son de una nacionalidad, ni siquiera tienen récord criminal, no tienen razón por nada. Pero que se cambien el tatuaje. No pueden. Ah, porque ya está en récord. Ya lo tienes en el cuerpo, en el momento que te hacen el examen físico, que te ven el tatuaje. Incluso hay personas que me han dicho, bueno, y si me quito el tatuaje, sobre los médicos que están fuera del país, en estos consulados, que son bien, bien estrictos, y ellos incluso si ven que tú tienes una cicatriz, te van a preguntar qué usted tenía tatuado ahí antes y vamos a ver fotos. Así que es algo bien, bien delicado. Es interesante, es muy interesante. Muy interesante. Cuando yo hago las peticiones y estoy preparando un caso para perdón, siempre le pregunto al cliente, ¿tienes tatuajes? Déjame ver todos los tatuajes porque puede pasar que te nieguen. Tengo algunos que no le puedo enseñar, abogada. No, 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 me lo tienen que enseñar todos. Bueno, hecha la aclaración, seguimos con las preguntas que ustedes nos han enviado. Abogada, tengo que presentarme a la cita para mi ciudadanía y quisiera que me aconseje qué debo hacer para no fallar en ella. Muy bien, muy breve, que nos contacte, que nos llame, que vaya con un abogado de inmigración, pero también, bueno, si no nos puedes contratar, te invito a que revises mi canal de YouTube. Tengo muchos videos hablando de cómo prepararse para la ciudadanía, qué esperar en la entrevista, así que no tienes razón para no estar preparado. Seguimos con las preguntas. Abogada, tengo la I-220B, pendiente a deportación. ¿Hay alguna manera de evitar dicha deportación? Claro que sí. Se puede pedir un paro a la deportación. Es muy importante que en su próxima cita con inmigración vayas con un abogado. Esta semana tuvimos un caso con una persona con la I-220B que ya lo estaban programando para montarla en el avión y por suerte la pudimos ayudar. Por favor, vayan con un abogado a su próxima cita con ICE para que no tengan problemas, preparen un paro a la deportación y también consulten. Existe un perdón para las personas que tienen la I-220B. Se puede hacer el perdón I-212 para quitarle esa orden de deportación y luego hacer el perdón de presencia física y legal. Depende de por qué te hayan dado esa orden de deportación, depende si entraste a los Estados Unidos varias veces de forma ilegal, pero consulta porque a lo mejor tienes un remedio a pesar de tener esta orden de deportación. Maravilloso. Seguimos con las preguntas. Abogada, ¿me puede explicar sobre la firma del gobernador de Texas de la ley SB-4? ¿Qué dice esta ley y es posible que sea efectiva en marzo, como dicen? Bueno, si hicieron efectiva la ley aquí en la Florida, es muy probable que esta ley también la hagan efectiva. Esta ley le da el poder a la policía estatal de arrestar a personas que están en el estado ilegal o que entran ilegal. Poderes que son normalmente poderes solamente de inmigración. El estado de Texas está diciendo que ellos se van a atribuir esos poderes y que van a arrestar a estas personas. ¿Qué esperar de esta ley? Que sí, que sea aprobada, pero que va a ser demandada y que lo va a terminar en tribunales federales que decidirán si esta ley es válida o no. Bueno, gracias Claudia. Como siempre, son muchas las personas que se han beneficiado de estas valiosas informaciones que nos das cada sábado. Y ahora cuéntanos, ¿cuáles son los servicios que ofrece Cañizares Logro? Cañizares Logro va a encontrar una amplia gama de servicios de inmigración con profesionales actualizados de acuerdo a las leyes migratorias. Se brinda asesoramiento legal y representación en las cortes de inmigración, en los procesos de residencias, en las ciudadanías. Hacemos visas de trabajo, paroles humanitarios, hacemos defensa de deportación, reunificación familiar, visado por violencia doméstica o víctima de crimen. Todo esto con un personal altamente calificado y con servicio personalizado y con excelentes resultados.